¿Qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo ahora una situación muy interesante, nos deja todos con perplejidad, no sabemos quizás cómo actuar ante esta quinta ola, ante las vacaciones de verano, ante situaciones en las que dudamos quién tenía o no tenía razón. Se generan preguntas por parte de la ciudadanía. ¿Y por qué interesante? Porque se han mezclado de una manera muy evidente lo que es la política con lo que es el derecho. Ciertamente el Tribunal Constitucional es un órgano jurídico político y se le ha sometido a pregunta a través de un recurso de inconstitucionalidad sobre la constitucionalidad de las medidas tomadas en el llamado, el que hemos conocido como estado de alarma, que todos los juristas o muchos de nosotros pensábamos que era inadecuado porque era un estado de excepción. ¿Esto significa que no tenían que haberse tomado las medidas que se tomaron? En absoluto, por supuesto que eran necesarias. De hecho, el estado de alarma es justamente para una crisis sanitaria. Pero la necesidad en la que nos encontrábamos de limitar derechos fundamentales exigía que la figura fuera el estado de excepción. Desde mi perspectiva, desde mi opinión, se han equivocado los asesores jurídicos del gobierno de España al no catalogar adecuadamente la figura, que probablemente lo hubieran aprobado igual, con las mismas exigencias, con las mismas posibilidades de apoyo o no apoyo de los diferentes partidos. Gracias.